Un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos que nos ven y que hoy meditamos estas palabras de vida. Hoy el evangelista nos relata y nos cuenta el cántico de Zacarías, el Benedictus, bendito sea Dios que ha hecho en nosotros obras grandes. Pues bien, en este cántico del Benedictus recordemos las actitudes concretas de correspondencia al amor de Dios en nuestra vida, esa correspondencia que hay de Zacarías por ser el padre de Juan el Bautista, quien iba a ser el precursor, quien iba a anunciar la venida del Señor. Es obvio que en este adviento recordamos a Juan como aquel que anuncia la conversión, la preparación. Hoy al recordar ese nacimiento de Juan el Bautista, recordemos que él vino a decirnos que estemos vigilantes. Una de las palabras claves de este adviento es vigilar, estar preparados, no vivir dormidos, alegrémonos, estemos despiertos, porque llegarán días en los cuales el rostro de Dios, que un día se hizo carne, vendrá en gloria para llevarnos al cielo. A él que nos da su palabra, demos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos.